El día de hoy estarás en una tutoría académica solicitada por un estudiante. Mientras ella comienza a hablar sobre alguna de sus dificultades, empieza a llorar y se desborda emocionalmente. ¿Qué harías tú en el papel de tutor en ese momento? Como se mencionó en otra de las cápsulas, el tutor es el primer contacto del estudiante frente a posibles dudas académicas. Sin embargo, siempre existe la posibilidad de que un estudiante quiera hablar sobre cosas emocionalmente difíciles, problemas familiares o rupturas amorosas, entre otros de los asuntos. Asimismo, podría suceder que el estudiante, al hablar sobre algún asunto en particular, se sienta extremadamente mal y tenga reacciones como el llanto. Aunque la atención psicológica de primera escucha no hace parte de las funciones del tutor académico, es importante que conozcas algunas de las recomendaciones que podrían servirte en eventuales situaciones como las descritas. Valida las emociones de tus estudiantes. Muchas veces podemos considerar poco relevante lo que para tu tutorado es algo agobiante, frustrante o difícil de manejar. Es importante no hacer comentarios enjuiciadores, pues estos muestran tu opinión frente a la situación, pero no ayudan al estudiante a manejar su malestar de una mejor manera. Por el contrario, debes hacerle saber que comprendes cómo puede estar sintiéndose en la situación que está pasando. Puedes hacerlo a través de comentarios donde reconozcas lo difícil que le resulta la situación. Ayuda a tus estudiantes a normalizar sus emociones. No se trata de ahondar en los sentimientos de tu tutorado, sino de validar el sentimiento que tiene y que tú percibes por sus palabras o su lenguaje no verbal y o porque te lo compartió. Reconocer que es normal sentirse de una u otra manera ayuda a brindar calma en momentos agobiantes. No caigas en los interrogatorios. Hacer muchas preguntas no saca al estudiante del malestar en el que pueda encontrarse. Por el contrario, puede contribuir a rumiar sobre la situación. Haz las preguntas necesarias para lograr una comprensión del problema y que puedas tomar decisiones respecto al acompañamiento que el tutorado necesite. La clave de una buena escucha es la empatía. Ponerse en los zapatos del otro e intentar mirar la situación desde su propia perspectiva. Asimismo, la tutoría académica será un éxito si haces una comunicación comprensiva, respetuosa y con los límites adecuados. No olvides que, más que estudiantes, docentes, tutores o tutorados, todos somos seres humanos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!